Bueno gente han llegado aquí a DEMON FEEL PRODUCIENT, ya sabes la que hay, estamos en el blog número 4, gracias al señor, gracias público, gracias, 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 aplausos ya tú sabes la que hay, estamos comandando Dios los dios este, mira un día bien lindo, bien precioso para estar afuera, ya sabes que estamos anunciando que vamos a estar haciendo entrevistas para que se lo graben, vamos a estar haciendo entrevistas en Springfield, en muchas actividades que ya pronto dieron una actividad de car show, etcétera, muchas cosas más, se van a enterar, ya tú sabes que estamos bregando lo que es la producción y lo que son entrevistas, saluditos a todos.